Esta no pierdo, esta no pierdo, confíen, confíen. ¡Zurdos! Pase de tener casi 200k a no tener ni 200 puntos de odio. Pero, puede pasar. Perdí 100k de puntos porque el wion del video coloco animes que ni su puta madre conoce. Putealo a él, no a mí. ¡Permeabilidad! ¡Falso! ¡Falso! ¡Genos! ¡Vegueta! ¡Voy a Hancock! ¡Hachido! Como estoy? El B Respiración animal La B Está bien, sabe por qué está bien, porque Harry no reventó la pelota, está muy bien. Preguntas de mierda. El 1. El C. Gatos. Son de Andrómeda. ¿Por qué siente debilidad, Alfos? Por la pija. Y cuanta más gorda, mejor. El tercero. Qué preguntas tan difíciles. Falso. Segunda liberación de la San Pacto. La tercera. Dian, de Nanatsu no Taizai. ¿Vieron que tuvieron que haber confiado? Exijo que no sea el 50%, sino el 99.9%. Por no confiar. Torfin. Qué bueno que soy. Aposté todo. Aposté todo. Ahí viene llorando. Aposté todo. Tire todo mi dinero. El tercero. Nos están robando y ustedes no hacen nada. ¿No había un té para gente sin problemas mentales? La nuca. Me roban, señor. El punto débil de los titanes es la pija. Yo se la mordí. Minato. Falso. ¿Nos das permiso para ponerle putas recetas a este video de mierda? Sí. Zenitsu. Exijo un reembolso. Robots gigantes tripulados por humanos. Temas colombianos que JH. Peluqueras asesinas. ¿Cuál de estos emblemas pertenece a la policía militar? El tercero. Barba blanca. Bigote luna. El pija blanca. ¿Cómo conocen a barba blanca? El segundo. El segundo. El B. Falso. Chupala, Harry, chupala ¡Ay! ¡Por vos, Pykehid! ¡Night Raid! ¿Cómo lo merecía vos? Gracias por confiar muchachos, gracias por confiar Gracias por confiar